Reprogramamos el festival para este fin de semana, 16 y 17 de noviembre, si Dios quiere y el tiempo nos permite. Vamos a estar con la Chacarera del Monte Impenetrable, viviendo su séptima edición. La lista de artistas sigue prácticamente igual, con la visita del chaqueño para vecino para el domingo a las 17 horas, con la entrada totalmente libre y gratuita. Los artistas locales va a ser el turno el día sábado, por eso tenemos una grilla de casi 10 artistas locales y regionales que van a estar en el Festival de la Chacarera del Monte, y el día domingo vamos a compartir con David Gómez, Ángelo Aranda, el chaqueño Palavecino y los costeños que van a estar el día domingo. Una lista bastante importante de artistas para el día sábado en la Chacarera del Monte y la visita de don Sirio Navarrete, que es el cantor de Chacarera del Monte, allá por Misión Nueva Pompeya. Así que bueno, todo listo para recibirlo, nosotros seguimos preparando el predio, mañana vamos a estar por ahí también, los comedores también preparados para recibir a todo el país, y bueno, y esto de que venga el chaqueño Palavecino ha generado mucho movimiento. No vamos a contar con la presencia de Coco, porque Coco va a estar, tiene dos actuaciones justo al mismo fin de semana, así que bueno, estamos reprogramando eso de él también. Por ahí quien dice durante la semana nos confirma que viene igual, pero bueno, las puertas están abiertas, así que nosotros vamos a vivir dos jornadas de Chacarera del Monte en el paraje 4 de Febrendro, totalmente libre, gratis, e invitar a todos y el chaqueño Palavecino que confirmó su presencia el día domingo a partir de las 17 horas. El museo está preparado, las comidas típicas, para que la gente realmente vaya con respaldo. Sí, todo garantizado, el museo ya está listo para poder visitarlo, este año se trabajó mucho en su estructura, que ya está muy viejito, pero bueno, todo listo para recibirlo, agradecer a los chicos de la Tecnicatura de Turismo que van a ser los guías de la visita al museo, y bueno, garantizada la comida, la bebida, la empanada de charqui, que siempre digo yo, el que vende empanada de charqui, ahí la verdad que gana porque nunca alcanza, así que bueno, todo esto está listo para recibirlos y vivir dos jornadas pura Chacarera del Monte.